Bueno, mi nombre es Jairo Maldonado, soy artista plástico, en este momento estoy exponiendo una obra que se llama Arte Público y Fotografía de Hacienda Molinos, es producto de un premio distrital de estímulos, fue inaugurada el 3 de noviembre, jueves, 6 de la tarde, en el auditorio de la alcaldía local. Va a estar expuesta durante todo el mes de noviembre, igual es una propuesta que obedece a las políticas culturales locales y a los intereses de los artistas, pues esta casona, esta hacienda es producto de la historia de la localidad, entonces vemos que está muy deteriorada, que está abandonada y que está siendo víctima de los invasores piratas y los indigentes. Entonces mi propuesta es visibilizar la hacienda por medio de una investigación gráfica para que la comunidad conozca la hacienda y se apropie de ella y entienda que es un patrimonio de todos nosotros y también para que las autoridades locales y distritales tomen acciones para recuperar la hacienda, restaurar la casona y en los predios de la hacienda, formar un parque de gimnasia pasiva, ese es como el objetivo de la exposición. Bueno, háblanos un poco de la actividad artística en la localidad, ¿de qué elementos se sirve el artista local para producir su obra en ese contexto de la Rafael Uribe? Bueno, digamos que de por sí el artista tiene una obligación de carácter social, nosotros pues tenemos que visibilizar cosas que de pronto la comunidad no ve por sus propios medios, acá en la localidad afortunadamente tenemos una administración que le presta mucha atención a los movimientos culturales y artísticos y bueno hay mucho que hacer por la juventud, por la niñez y por los artistas, digamos para nombrar pues hay un festival de las artes que ya está posicionado, está institucionalizado, como programa de la localidad también está una escuela de formación artística que le brinda formación en teatro, danza, música y artes plásticas a la comunidad y pues bueno digamos que los artistas no tenemos muchos elementos ni tampoco mucho apoyo de parte del Estado, tal vez por nuestra propia iniciativa, por nuestros propios medios y por el amor al arte pues trabajamos y lo más inmediato que tenemos es nuestra localidad.